Hola, hola. Hoy estamos de nuevo con el Nail Talk Show y hoy tengo Angélica aquí. Hola, Angélica. Por favor, introduce. Hola, chicas. Mi nombre es Angélica. Soy proveedora de cuidado infantil y vengo aquí con Cintia porque me encanta cómo me hace las uñas y hablar poquito de todo. Ay, gracias, chula. Le estaba comentando, Angélica, ella tiene su propio daycare, ¿verdad? Es un daycare. Su propio daycare y le estaba diciendo que hay muchas personas que no sabemos que hay ayudas para, para lo que se, lo que dices del, me estabas comentando del cuidado infantil. Y también, no nomás ayudas sobre los niños, también, por si ustedes quieren, hay muchas oportunidades de que ustedes también emprendan su negocio de eso. ¿Me puedes explicar poquito cómo empezaste, chula, y cómo es el proceso de todo eso? Sí, claro. Miren, yo empecé de esta manera. Yo cuando llegué a este país, pues, este, yo tengo dos niños chiquitos. Entonces, cuando yo llegué a este país, yo pensaba en trabajar. Entonces, cuando yo pensé en trabajar, dije, pues, ¿quién va a cuidar a mis hijos? Cuando vi lo que se cobraba por el cuidado de los hijos, preferí quedarme en casa y dije, pues, no, es muy costoso el cuidado de hijos. Mi hermana es proveedora de cuidado infantil. Mi hermana me dijo, ¿qué te parece si en vez de gastar tu tiempo siendo solamente ama de casa, por qué no te, te tomas los cursos y al, y tú pones tu propio daycare? Entonces, yo dije, ¿cómo? Y ella me explicó, tomamos varios cursos, este, tomamos clases, lo, lo que se requiere para todo. Ella, mi hermana, fue la que me instruyó paso por paso cómo, cómo abrir un daycare, cómo hablar citas con los bomberos, cómo sacar cita a licenciamiento, las clases, CPR, este, cursos de salud y prevención, cómo, cómo suscribirme a trabajar con el gobierno. Y de verdad, chicas, yo les recomiendo, si se oye confuso, si se oye, este, como mucho trabajo, y lo es, porque inviertes tiempo. Pero una vez uno teniendo su propio negocio, no saben, no saben las puertas que nos abrimos. Entonces, yo decidí, este, agarrarle la palabra. Mi, mi hermana fue, la verdad, este, la que me alentó, la que confió en mí, porque, pues, yo tenía muchas dudas de si así iba a funcionar, o no va a funcionar, como todas cuando nos aventamos a hacer algo, pero sí funcionó. Entonces, ahora yo que trabajo con, con, para el gobierno, cuidando niños con licencia, este, cuando yo veo mamás que tienen hijos o madres solteras, entonces, me pongo a pensar en el momento en que yo estuve, este, tratando de buscar un trabajo, pero, pues, yo sabía que pagar el, el, el costo de un cuidado de niños iba a ser más, este, costoso que ir a trabajar. Entonces, dije yo, bueno, si voy a pagar por dos hijos, 500 de cuidado infantil, que va a quedarme de un cheque, pues, no me va a quedar nada. A eso, añadele, pues, que iba a dejar a mis hijos mucho tiempo solo, porque, por muy poco dinero, porque tendría que pagar el cuidado infantil. Ahora que soy proveedora de cuidado infantil, yo sé, y me gusta ayudar a las mamás que se informen, porque hay muchos programas de gobierno que te ayudan con el pago del cuidado de tus hijos. Están subsidiados al gobierno, y tienen una lista de elegibilidad muy cómoda, basado a los, a los sueldos que hay, basado a los ingresos, al número de familia. O sea, hay muchas oportunidades de ayuda para el cuidado de hijos, así como para que inicien su propio negocio. Claro. Como hiciste tú. Claro, claro. Y eso es bonito, fíjate, que tu hermana te apoyó, eso es, para eso es este show, para las que, las mujeres que queremos apoyar a otras mujeres. Y como tú dices, tú empezaste de cero, y tu hermana te apoyó, te, te, ella fue la que te animó a aventarte a hacer tu propio negocio, y eso es, eso es. Y ella fue la que confió en mí, porque última, la verdad, este, se oye fácil, pero no, cuando uno, este, lo está comiendo como que la, las deudas, la renta, los biles, pues sientes que no hay salida. Y mi hermana fue la que me decía, no desesperes, no desesperes, fue la, yo creo que la persona que más me motivó, aparte de mis hijos, porque pues también mis hijos son mi motivación, pero fue la persona que más creyó en mí. Entonces, yo les digo, chicas, este, con una persona, una persona que crea en ti, es bastante motivación, porque podemos hacer muchas cosas. Así es, así es. Muchas cosas. Muy bien, entonces, ahorita tú ya tienes tu, tu negocio de daycare, tienes tus niños que cuidas, eh, los papás que no pueden pagar, eh, ahí, el gobierno los ayuda, ¿verdad? Sí, los ayuda, por ejemplo, yo, nosotros como proveedoras tenemos nuestra tarifa de proveedoras, entonces estos programas no cubren el costo total, pero te ayudan un 70% con el costo del cuidado infantil. Wow, eso es muy bien, 70%. Sí, claro, un papá, un papá este te paga nada más como el 30, 40% de lo que es el cuidado y el gobierno se encarga de pagar el otro, el otro resto, no importa cuántos niños tengas, este, te ayudan, si eres una familia de cuatro niños, con los cuatro niños te ayudan en el programa, este, y tú nomás eres encargado de pagar la diferencia, lo que ellos te ayudan a lo que es nuestra tarifa. Muy bien, ya saben, si tienen cualquier pregunta, estás dispuesta a ayudarlas, ¿verdad? Claro, yo, yo, mira, a mí no me cuesta nada, nosotros no nos dan comisión en los programas de gobierno por enrolar padres, pero yo siempre he dicho, este, este país es para ayudarnos, porque si no nos ayudamos entre nosotros, entonces todos seguimos donde mismo, gracias a Dios, miren, a mí hubo una persona que me ayudó, y yo siento que esto es una cadena como de, de, ya lo, ya me ayudaron a mí, sigo yo, repartir las bendiciones para que todos podamos ser prósperos. Exacto. Porque nadie nos gusta vivir limitados o al día, porque eso es muy estresante. Exacto, muy bien, sí, para eso hice yo esta plataforma de Nail Talk, para todas, entre todas ayudarnos y pasar la voz, porque hay mucha información que la gente no tiene, y esto está muy bien, y te agradezco que estés dispuesta a ayudar a las que te estén escuchando. Bueno, yo aquí voy a compartir tu Instagram, sí, otra cosita, mira, como, pues, como todo trabajo, nosotros tenemos nuestros días de vacaciones por año, una vez que los padres son aprobados, somos sus proveedoras de planta, entonces, pero como todo trabajo, tenemos diez días de vacaciones por año, que papás, este, no se deben de preocupar, porque tanto a mí me las cubren los programas, como a los papás les cubren la proveedora provisional que agarren, mientras yo estoy de vacaciones. Entonces, no es como que les afecte mis vacaciones ni nada, esos programas los ayudan verdaderamente en mucho, no te tienes que preocupar por dejar el trabajo, no te tienes que preocupar, o sea, contamos con transportes, hacemos como que les facilitamos un poquito más, porque sabemos que mucho papá a veces no puede dejar niños a la escuela, o su trabajo no les permitirá recogerlos, y están pidiendo que a la comadre que esto, o viven estresados por el mañana, ¿cómo le voy a hacer? No, 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 chicas, de verdad, dense la oportunidad de preguntar, el preguntar nos va a abrir puertas, y ya ustedes tomar una decisión. Si ustedes quisieran ser proveedoras, pueden arrimarse a mí con mucho gusto, esto no es competencia, esto es trabajar en equipo, en grupo, aquí en Estados Unidos y en todos lados, yo creo que la demanda más grande siempre van a ser los hijos, porque hijos hay en todos lados. Entonces, no nos veamos como competencia, veámonos como una fuerza, ayudar a que todas crezcamos, para que todas nos hagamos un poquito más independientes, no estemos al día, y empoderarnos, porque esa es la palabra, y no empoderarnos en la mala manera, sino en la buena manera. Así es, muy bien, Angélica, tú sí sabes, ahorita vamos a ponerle pausa a este video, y vamos a continuar con el diseño, le estoy haciendo un set nuevo de uñas, y va a ser un french rojo, con unos diamantitos, y van a quedar bien súper padres. Continuamos con la próxima pregunta en un ratito, ¿ok? Ok, ya vamos a empezar a limar las uñitas. Chula, ¿me puedes explicar por qué, cómo funcionan tus vacaciones, y cómo es que los papás no se tienen que preocupar cuando tú agarras tus vacaciones? ¿Qué pasa con los niños? Mira, pues nosotros por trabajar con los programas de gobierno, y como todo trabajador, tenemos al año el derecho de 10 días de vacaciones, entonces con estos programas, los padres no se tienen que preocupar porque los programas nos cubren las vacaciones a nosotros, no salen de la bolsa del padre. Aunque los niños no asistan conmigo, están cubiertos por el programa. Aparte de eso, los padres tienen derecho, cuando yo estoy en vacaciones, de buscar una proveedora provisional que les cuiden a nuestros niños mientras yo no estoy, y también les cubra a ella. Lo que yo y mis hermanas, porque sé que comento que tengo tres hermanas que también cuidan niños, hacemos... Son tres hermanas ustedes, y cada una tiene su... Deiker aquí en Catedral City. Sí, 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 cada una tenemos nuestro deiker, entonces cuando son mis vacaciones, yo les digo a las mamás, les gustaría que yo les aparte el lugar con alguna de mis hermanas para que no tengan que preocuparse si en otro lugar tendrán cupos, si agarre programas de gobierno, y pues obviamente las mamás me dicen que sí. Entonces yo reparto a mis niños, les digo a mis hermanas, a ver, yo te mando cinco para ti y cinco para acá. Les digo a las mamás cómo manden correos electrónicos a sus trabajadoras, para que esas trabajadoras les queden sus certificados, para que esos certificados que te quieran las trabajadoras, se refieren a la mamá y a la proveedora provisional, donde viene indicada la fecha de cuándo a cuándo están cubiertas por el programa con ellos. Entonces las mamás no se preocupan porque no pagan mis vacaciones, ni pagan a la proveedora mientras yo estoy en mis vacaciones. Porque en este trabajo pues el pago es por cupo, no por asistencia. Entonces si ellos quisieran conservar su cupo tendrían que pagar el lugar y esos programas me pagan el lugar por ellos. Entonces yo les digo por eso no se tienen que preocupar porque mis hermanas y yo somos de diferentes negocios, pero trabajamos en conjunto para la comodidad de nuestros padres porque al final de cuentas pues somos hermanas y nos apoyamos y vemos que pues la mayoría de nuestros, de las personas a las que le damos nuestros servicios honestamente son puras mamás que tratan de salir adelante. Entonces uno trata de ser un poquito más como empático, no nos cuesta nada guiarlos. Oye es que bien, o sea no se tienen que preocupar si tú tienes que dar a tus vacaciones, tú las ayudas a como a buscar reemplazo para tus vacaciones y aparte no se tienen que preocupar tampoco por transporte chulas, eso es bien importante porque la verdad hay días que en veces son días mínimos, en veces hay vacaciones como ahorita Spring Break, ahorita seguro estás bien ocupada, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, miren, honestamente el transporte no viene incluido con la ayuda de pago del gobierno, pero nosotros tratamos de darle una tarifa súper cómoda para que no sea costoso porque pues honestamente pues cada día pues la gasolina, entre aseguranzas y muchas cosas, este sí, sí, uno como, como Daker pues sí le invierte a, a, a lo que es el transporte, pero tratamos de que, que sea accesible para los papás, ¿no? Un costo tan elevado porque honestamente tratamos de que cubra también la necesidad de nosotros en el transporte, pero no a costos elevados, pero eso sí, los papás son muy felices, los que yo tengo están felices porque aunque son costos, este, de transporte pues se quitan con el pendiente de que, ¿quién me va a recoger a mis niños? Este, esta semana, toda la semana es mínima, o, y otra cosa muy importante, chicas, también no se preocupen porque también nuestros Daker cuentan con programas de alimentación, tampoco tienes que arrimar comida, o sea, tu hijo de mí, Daker se va transportado, comido y divertido, o sea, no tienes que preocuparte. Eso es muy importante, es lo que te iba a preguntar, ¿incluye la comida? Sí, nosotros sí se la incluimos, honestamente porque... Es que depende también, ¿verdad? Depende quién tenga el Daker ahí. Sí, pero nosotros tratamos de incluírselas porque pues, este, aparte de proveedoras somos mujeres y somos mamás, cuando una mamá trabaja y está sola por su cuenta y todavía recoges a tu hijo y llegas a la casa y te dice, tengo hambre, no nomás trabajas en tu trabajo, tienes que llegar a trabajar, a cumplir tus obligaciones como mamá, y entonces pues nosotros también nos ponemos un poquito de parte de su lado y decimos, bueno, que se vayan comido los niños, así las mamás se quedan con el, ya no están con el pendiente de qué les voy a dar de comer llegando, o les tengo que cocinar, o sea, tratamos de que, pues, ayudarnos. Eso está muy bien, muy bien. Dices que tus hermanas también cuentan con su Daker. Sí. ¿Cómo se llama tu Daker? Mis Dakers se llaman Mis Primeros Pasitos. Está en Catedral City, en la calle de Tortuga Road. Ok. Muy bien. Y mis hermanas también están aquí en Catedral City. Este, tengo una hermana por Sky Blue Water y tengo otra hermana por Verona, por donde está la Escuela Río Vista. Aquí por mi calle. Ajá. Sí, aquí por tu calle. Ajá. Entonces, están muy accesibles las distancias y honestamente, pues, los Dakers están muy completos. Me gustaría que, que si tienen, este, oportunidad, pudieran checar mi página. Y, y si yo no tengo cupo, en caso de que ustedes ocuparan el cuidado y yo no tengo disponibilidad, yo te enlazo con una de mis hermanas a ver si estuvieran para que tengas más opciones. Muy bien. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo es fácil para ti para que te presenten? Yo tengo mi página en Instagram, que es Mis Primeros Pasitos, este, Daker, o por el número telefónico, que es el 760-261-0407. Y también hay una manera de contactar para todas las mamás que quieran aplicar para los programas de cuidado del niño. La página es rcoe.ues y ellos te dicen que si quieres aplicar para el cuidado y una vez aplicando, ellos te dan, este, una cartelera de proveedor acerca de tu área y ahí aparecemos muchos. Ok, para las que no estén ubicadas en catedral, ya saben, no hay problema. Ahí está una website donde les dan la lista de proveedoras de Daker. Y ya el papá, pues, se encarga de checar si hay disponibilidad, si tienen cupo, este, ver cómo trabajan, ver contratos. Lo bonito de esto, chicas, es que, que como mamá uno, pues, está, qué mejor que dejar a tus hijos donde sabes que van a estar seguros. Y, pues, uno con Daker, con licencia de chicas, este, deben de tener la garantía y la seguridad de que nosotros recibimos inspecciones no anunciadas para que tengan la seguridad de los niños. No hay químicos, no hay personas que, ajenas al domicilio. Son muchas cositas que como mamá y mujer nos dan tranquilidad. Les hacen el background check también. Ajá, es lo que me estaba solicitando. Toda la gente que, bueno, no puedo decir toda porque son muy pocas las gentes que tienen acceso al Daker. La gente que tenga acceso tiene que tener un chequeo de huellas, tiene que tener unas vacunas y tiene que estar anotado en la lista de licenciamiento. Mientras haya niños de cuidado, no puede haber personas apenas dentro del establecimiento para seguridad de los niños. Muy bien. Entonces, si yo te digo, ay, voy a ir a visitarte y llego a la hora que tienes niños, no puedo, ¿verdad? Te digo, Cintia, nos vemos en otro momento porque tengo niños y pues no los puedo exponer. Porque, honestamente, y no es porque seas tú, a veces no sabemos qué hay detrás de cada persona. Exacto. Eso es muy bien. Eso está muy, muy bien. Primero, la seguridad de nuestros hijos. Exactamente. Es muy importante. Y nosotros en nuestros Daker no tenemos que tener ni tabaco, ni alcohol, no armas, nada tóxico, nada que pueda un niño ingerir que sea tóxico para él. Todo eso lo chequean, ¿verdad? Sí, a nosotros no chequean que no haya alcohol, no chequean que tengamos alimentos saludables si es que damos alimentos, no chequean que tengamos extinguidor, primeros auxilios. En caso de desastre, nuestra malentera para desastre, donde contenga comida enlatada, aguas, todo. Qué bien. ¿Y qué edad son los niños que cuidas? ¿De qué edad? Yo admito niños de tres meses hasta los doce años. Muy bien. De todo admitimos, claro, contamos con el personal adecuado para la capacidad de niños y pues sí, nomás el papá cuando son niños, cuando están bebés, los papás son responsables de la leche y pañales, igual, pero una vez que el niño ya coma comida sólida o algo, nosotros nos encargamos de todo eso. También si hay papás que a lo mejor no califiquen por la ayuda del gobierno, también te pueden contactar, ¿verdad? Y pagar a ti. Sí, claro, también el pago es cash, es un efectivo. Ok. Este, ¿por qué? Porque pues si no eres, este, no estás en la lista de legibilidades porque pues tu sueldo o tu dinero a quien llamas y entonces pues si te hicieras el cuidado tendrás que pagarlo cash. Ok. Tengo una pregunta muy importante. ¿Personas que trabajen y no tengan su situación migratoria no están legales aquí, también califican para esos programas? Mira, este, sí, el programa no tiene que ver, este, nada, tu estatus legal. Hay diferentes, hay varios tipos de, ¿cómo se llaman? De categorías, hay, el programa, la ayuda es, es similar, pero está la categoría de niño migrante, hay foster niños, este, ¿me explico? Ok. Todos, 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 no importa, no importa tu estatus, tanto legal como tu estatus familiar, este, ellos brindan ayuda. Esto es muy importante. Sí, porque muchos papás me han preguntado a mí, oye, pero no tengo papeles, ¿sí puedo aplicar? Claro. Para eso son estos programas también, para hacer support a todas las personas independientemente de tu estatus legal. Ya saben, chicas, no importa si no tienen su estatus legal migratorio, no importa, ustedes pueden agarrar ayuda para sus hijos y en veces da miedo, porque yo he escuchado de personas que les da miedo aplicar o pedir ayuda y que no les den miedo, eso, la verdad, no importa, eso es muy aparte, aquí lo que importa son la seguridad de los niños, ¿verdad? Así es. Así es, yo les recomiendo que una vez que den el paso no se van a arrepentir. Tenía una mamá que me decía, he batallado muchos, tres años, porque sus hijos tenían cuatro, he batallado tres años con quien me cuida a mis hijos. Dice, si yo hubiera sabido de este programa antes, desde mucho tiempo atrás hubiera aplicado, porque la verdad estoy muy feliz porque, porque puedo hacer mis cosas sin sentirme presionada de que es mi mamá, es mi tía, es mi abuela, mis hijos se van a enfadar de mis hijos, no, no, no. O sea, esa mamá me dijo, si yo hubiera sabido de estos años atrás, desde cuando hubiera aplicado. Sí, hay muchos programas que personas no se enteran y por eso mismo, igual para promocionar tu negocio, para programas que no sabemos que existen, por eso mismo me guste hacer este... No, y una cosa bien importante que se me olvidaba mencionarles, este, estos programas no nomás cubren para que trabajes para una persona. Cubren por si estás emprendiendo un negocio, por si tienes, este, problemas de buscar vivienda, tú pones la categoría que tú, que tú, de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, si eres emprendedora, tú pones que ocupas el cuidado de tus hijos porque estás emprendiendo un negocio y ellos te encargan de darte unas formas que tú tienes que completar. Por ejemplo, si estás, este, desempleada, si estás buscando trabajo, también te cubres cierto tiempo para que tú puedas ir a buscar trabajo sin ninguna presión, si estás trabajando para alguien o, por ejemplo, si estás en una, estás discapacitada para cuidar a tus hijos, que tengas como una, una, ¿cómo te puedo decir? Que estés, cuando tienes un accidente y ya no puedes trabajar. Sí, discapacitada. Cuando estás discapacitada para trabajar, también hay, se pueden ayudar para el cuidado de tus hijos. O sea, hay muchas categorías, no nomás para que trabajes para alguien. Por si ellas decidan emprender o por si deciden salir a buscar trabajo y ya ser independientes, te ayudan en cualquier tipo de situación. Eso es muy buena información. Sí, porque cuántas mujeres queremos hacer varias cosas, pero no podemos porque tenemos a nuestros hijos y dónde los vamos a dejar y eso es lo más bien. Ya, chicas, no se limiten. Ya, chicas, hay puertas para todo. Solo es cuestión de tomar el paso y aventarnos. Porque no, hay un dicho que dice nada cambia si no cambia nada. Así es, es muy cierto. Ok, Angélica, entonces, gracias por estar aquí. Gracias por aceptar hacer el talk show. Y quería preguntarte alguna otra última cosa que quieras compartir sobre lo del daycare. Sí, claro, miren, para los papás que quieran aplicar, les hacen una encuesta de cuántas horas son las que ocupan de trabajo y con eso el programa les da la elegibilidad si tienen para un part-time o un full-time. Un part-time es no más de tres días para nosotros con los programas que trabajamos, no más de tres días, no más de 25 horas. Y el full-time es de 25 a 40 horas por semana trabajando ocho horas diarias. Si tú necesitaras que fueran nueve, nosotros nada más cubrimos las 40 horas con el programa, pero arriba de las 40 el padre es responsable por el pago en efectivo. Claro, tienen tarifa preferencial, pero sí, después de las 40 el padre es responsable de los pagos. Entonces, sí hay forma de trabajar y arreglarse con la ayuda y aparte llegar a convenios con ustedes. Sí, y para todas las chicas que quieran hacerse proveedoras, pregunten, chicas, pregunten. Recuerde que si no preguntamos, no avanzamos. Qué padre que puedas conseguir ayuda para cuidar a tus hijos y puedas salir a trabajar, pero qué mejor ser tú, emprender tu propio negocio donde no dependas de un horario forzoso y que tú puedas hacer tus planes de acuerdo a tu trabajo. Muy bien, muchas gracias por la información que nos diste, Angélica. Voy a compartir tu Instagram por si tienen alguna otra pregunta. Mira qué bonita se están quedando las uñas. Sí, muy bonitas. Aquí hizo un rojo mate y estamos arreglando los cristalitos. Una última pregunta. ¿Te gusta lo que haces? Me gusta mucho lo que hago porque principalmente me ha ayudado a la creencia de mis hijos. Estoy con mis hijos, no me estoy perdiendo su niñez. Estoy educándolos y al mismo tiempo estoy trabajando. Entonces, como mamá me siento realizada porque mis hijos son felices, porque están en su casa, están disfrutando con amigos y aparte están desenvolviéndose más en el tema de la convivencia. De la convivencia. Sí, claro. Y la verdad, trabajar con niños es una cosa, es algo nuevo cada día. En sus ocurrencias, en sus cosas, es una aventura diaria. Trabajar con niños es una aventura diaria. Y hay que tener mucha paciencia también, no es para todos. Te voy a decir una cosa. Mucha gente se asusta porque son niños, pero mamá, les voy a decir una cosa. Sus hijos se portan mejor con nosotros que con ustedes. Entonces, batallamos nosotros menos con ellos que ustedes. Entonces, es mito que te digan que una guardería, ay, qué difícil trabajar con tantos niños. No, los niños saben con quién sí y con quién no. Y no porque uno los trate mal. Porque ellos se portan diferente con los papás que con nosotros. Fíjate. Igual como en la escuela, ya ves que luego dicen, ay, no, se portan muy bien en la escuela, agarra buenas calificaciones, nomás llegan a la casa y no los aguantan. Eso es verdad, porque los niños saben con quién sí y con quién no. Aquí nosotros pues no estamos como para educarlos, los cuidamos.